Bueno, muy buenos días, estamos con la Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez, y con el Secretario Chávez, que nos platiquen un día conmemorativo el día de hoy. ¿Qué mensaje hay para las mamás Villa Alvarez? Primero, felicitar a todas las mamás, a las reinas del hogar, en su día decirles que les reconocemos desde la Administración todo el trabajo que hacen, ¿verdad?, no solamente al interior del hogar, sino también todo lo que consolidan dentro de nuestro municipio y en los municipios conurbados. Comentarles que nos sentimos muy orgullosas de cada una de ustedes. Comentarles también que, por supuesto, ayer tuvimos un evento muy, muy bonito en la Plaza de Toros La Petatera, donde tuvimos más de cuatro mil mamás, donde disfrutaron de un excelente cena-baile y, sobre todo, pues un ambiente muy bonito donde convivimos, compartimos y, sobre todo, bailamos, pasamos un rato muy, muy agradable. Agradezco infinitamente a todas las familias que nos acompañaron y comentarles, pues, que desde la Administración seguiremos sumando voluntades precisamente para generar mejores condiciones en nuestra población. Reiterar una vez más nuestra gratitud y nuestra felicitación a todas las madres, no solamente de nuestro municipio, del Estado y del mundo entero. El evento de ayer que se llevó en La Petatera, ¿cuántas personas fueron, cuántas madres fueron y qué tanto fue lo que se vivió ahí? Más de cuatro mil mamás tuvimos en este evento, algunas acompañadas con sus familias, también hay que decirlo porque hemos reiterado una vez más que en Villa de Álvarez nos festejamos en familia, así es como vivimos este evento. Tuvimos también la rifa de extraordinarios regalos, tuvimos un muy buen grupo musical, Nueva Era, que hace un show espectacular y entonces vimos a todas, a todas nuestras mamás muy contentas, bailando, disfrutando, pero sobre todo se generó un ambiente muy, muy bonito, pero de mucha empatía, de mucho cariño, de mucho respeto, lo cual también se los agradezco y reconozco. Y por supuesto la suma de voluntades, la suma de voluntades de los funcionarios y funcionarias de la Administración y haciendo un gran equipo, como lo sabemos hacer en todos los días laborables, estuvieron precisamente sirviendo y atendiendo a todas las mamás que nos acompañaron en este evento. Muchísimas gracias. ¿Sobre este evento precisamente, secretario, que les podría comentar? Pues fue un evento festivo en donde el gobierno municipal no pasa desapercibido fechas sociales para la presidenta municipal y para el gobierno de Villa de Álvarez, las mamás que son eje del núcleo familiar, pues juegan un papel muy importante dentro de la sociedad y como tal era importante reconocerles, el año pasado se tuvo un evento parecido, este evento que tuvimos el día de ayer rebasó lo que el año pasado también se organizó, pero al final de cuentas lo que queremos es que las mujeres también se sientan apapachadas, se sientan fortalecidas con el apoyo que el gobierno municipal viene realizando con el paso del año, pero particularmente en esta fecha que es esencial para toda la sociedad mexicana. Presidenta, ¿habrá recorridos por los panteones? Sabemos que también en esta fecha son muy visitados. ¿Cómo está el operativo también los panteones? Así es. Nosotros también en un ratito más vamos a visitar nuestro panteón municipal y comentarles pues que tomamos todas las previsiones precisamente para que estuviera limpio, que estuviera ordenado, porque sabemos verdad que muchos tenemos la fortuna de tener todavía a nuestra mamá, pero también hay muchas familias de nuestro municipio que sus mamás, sus abuelitas, sus hermanas e hijas, algunas ya trascendieron y entonces pues también les generamos las condiciones para que puedan hacer esta visita con mucho respeto sobre todo y bueno, iremos en un momento más también a hacer nuestro recorrido. Presidenta, pues en otro tema y de manera lamentable se da un accidente el día de hoy, la madrugada, de unos niños que iban a competir a mazucar, niños y familiares, ¿nos puede opinar un poquito de esto? Sí, decirles que lamentamos profundamente que ya pasó este accidente, donde perdió la vida Erika, verdad, una mamá, pero sobre todo pues decirles que desde la administración ya tuvimos comunicación con el entrenador, con Diego, con el presidente también, verdad, del equipo de tal manera que estamos muy en contacto y sobre todo también pues respaldándolos en este hecho tan lamentable que sufrieron nuestros niños, nuestras familias de Villa de Álvarez y bueno, que estamos verdad aquí con la disposición de poder aportar y apoyar en lo que sea necesario. ¿Tiene el dato de cuántos niños fueron los que iban a competir en total? Tenemos también el dato, iban cuarenta y nueve personas en el camión y de estos son nueve niños hasta donde tenemos información que son los niños que están lesionados, Erika que murió, el copiloto que está también grave, esperemos pues que pueda recuperarse, pero sobre todo pues decirles que desde la administración estamos muy atentos a esta situación tan lamentable que pues nunca esperamos que pasara, sin embargo pues es una situación pues que se vivió y que nosotros también vamos a estar desde la administración dándoles el respaldo, verdad, con el acompañamiento, la comunicación y lo que sea necesario, verdad, para este equipo. Gracias. Gracias a ustedes.